Hoy en día es difícil elegir un equipo y más cuando se trata de un gama media, ya que tenemos muchas opciones en el mercado, sin embargo te traigo una propuesta por parte de Alcatel, bastante sólida que seguramente quieres conocer, así que sin más que decir comenzamos. El diseño sin duda alguna ha sido uno de los puntos más fuertes del equipo, como puedes ver y no me dejarás mentir mantiene un acabado y estilo bastante bonito, tenemos un color en azul metálico con efecto espejo que llama mucho la atención, por supuesto que estamos ante un material de plástico que sinceramente se raya muy fácil, por eso es importante tener la funda que nos trae en el equipo, tiene unas dimensiones de 1.53.7 x 74.55 x 8.5 milímetros y un peso de 156 gramos. Dentro de lo más sobresaliente de su diseño es su gran pantalla que en este caso es de 6.2 pulgadas HD+, sumándose a la tendencia del notch y obviamente un ratio de pantalla de 19 a 9, y esto quiere decir que tendremos un 88% más de aprovechamiento de la pantalla. El panel en situaciones de luz directa nos ofrece buenos resultados sin problema, además que resiste ángulos bastante forzados. la huella dactilar también se encuentra en una posición justa y muy cómoda, es rápida y precisa. Además de este desbloqueo tenemos reconocimiento facial, el cual funciona mejor de lo que esperaba. En líneas generales tiene un diseño que me ha gustado muchísimo. Si nos pasamos dentro del equipo encontramos un MediaTek MT6762 de 8 núcleos, acompañado de 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, lo justo y necesario para mover tus aplicaciones de manera fluida y sin ningún problema. Te puedo confirmar que con esta configuración tendrás un excelente desempeño. En cuanto a los juegos resulta ser muy óptimo, no te esperes el rendimiento es de un gama alta, pero si que podrás correr juegos de alto rendimiento o gráfico sin ninguna complicación. Contamos con Android 8.1 con una capa de personalización realmente muy ligera. Pasemos con otro apartado importante, las cámaras, que en este caso encontramos dos sensores, uno de 12 y otro de 2 megapíxeles. Pero tenemos un valor agregado, contamos con inteligencia artificial, este detecta lo que estés tomando y te va a ayudar a mejorar la foto. Es capaz de reconocer hasta 11 escenas, muestra buen contraste, saturación y exposición. Realmente Alcatel está apostando mucho por la fotografía. El efecto boqueo con profundidad de campo, presenta resultados muy bien llevados. Realmente el recorte es bueno, no de todo fluido como me gustaría, pero no está nada mal. En la noche sorprendentemente tiene buenos resultados, sin embargo se nota la presencia del ruido y de un mal detalle, falta mucho que trabajar en condiciones de baja luz. La cámara delantera es de 8 megapíxeles y como te puedes esperar tendremos buenos resultados, óptimos para su gama. En el video tenemos grabación hasta 1080 a 30 fps. Realmente los resultados son correctos, cuenta con buen detalle, saturación, contraste y demás. Frente a la autonomía encontramos 4000 mAh, una cifra y experiencia realmente bastante buena, sin problema puedes estar todo el día con él y no tienes que preocuparte por cargarlo, eso sí, no tendrás carga rápida. Y bien, ya platicamos de todo lo necesario sobre el equipo, sin embargo, el último punto pero no menos importante es el precio, el cual tiene un valor de $4,699 pesos mexicanos, un costo que en líneas generales vale completamente la pena. Siendo muy sincero se me hace de lo mejor que podemos encontrar en este rango de precios. En general todas sus características cumplen con una experiencia suficientemente buena, y me da mucha emoción que por fin Alcatel tenga un gama media digno de competir. Verdaderamente creo que mis dos puntos favoritos han sido la cámara y batería, y donde deberían mejorar serían los materiales de construcción para evitar que el equipo se raye. También podría decir que la pantalla no ha sido de mis favoritas, pero bueno, es aceptable. Y pues nada amigos, aquí hemos llegado ya con este video, espero que de verdad les haya gustado, recuerden que tenemos Facebook, Twitter e Instagram, poniéndonos bastante activos, compartiendo historias, eventos, todo, todo por ahí. También no olviden activar la campanita aquí abajo, también dejar su comentario, su respectivo comentario sobre el video, que les pareció, que le faltó, todo, todo por ahí. Y pues nada, en conclusión el Alcatel 5V es un equipo que cumple, realmente me ha dejado un buen sabor de boca, y pues nada, muchísimas gracias por ver el video, y ahora sí, sin más que decir, yo me despido, hasta luego. ¡Gracias!